Entonces le prestaron la autobiografía de Woody Guthrie, Bound for Glory, y todo encajó de repente. Enfrascado en la lectura, Dylan encontró el modelo al que más tarde denominó el último ídolo. Era un compositor sindicalista reivindicativo que odiaba la hipocresía. Había compuesto más de mil canciones, era la personificación del ideal de folk en Estados Unidos. En unas semanas, Dylan se parecía a Guthrie, hablaba con su mismo acento y aprendió a tocar decenas de las viejas baladas de Guthrie. Sus amigos recuerdan que estando borracho llegó a pedirles que le llamaran Woody. Siguiendo el estilo de vida errante de Woody Guthrie como ejemplo para su nueva identidad, Dylan dejó la Universidad de Minnesota después de un año. Woody ejemplificaba un estilo de vida. Porque era Woody. Estilo que aquellos chicos, que tenían tanta estabilidad en su vida familiar, veían como un remedio para su procedencia pequeño burguesa. Dylan ha contado después que viajó por todo el país haciendo autostop, que se fue a bailar al festival indio de Gallup en Nuevo México, que lo encarcelaron por ser sospechoso de atraco a mano armada y que visitó en Blind Lemon la tumba de Jefferson. La mayoría de las historias no se sostendrían si las comprobaran. Pero al menos en su imaginación estaba reviviendo la vida errante que Guthrie llevó en la época de la depresión de los años 30. Más tarde escribió, haciendo dedo, medio dormido, con el sombrero en alto y la cabeza bullendo, voy a la deriva, aprendiendo una nueva lección, sumiéndome en mi propia depresión. A pesar de que Dylan se las arregló para dar unos cuantos conciertos en Colorado, lo que estaba de moda era el folk, y eso favorecía grupos como los Lime Blitters y el Kingston Trio, así que la versión endurecida de Guthrie que era Dylan no tenía muchos fans. Tendrías que escuchar a los cantantes de esa época. Todos sonaban como si hubieran ido a clases de canto. Supongo que era dulce y meloso. Pero Bobby, no era dulce y mucho menos meloso. En otoño de 1960, Dylan regresó a Minneapolis, pero no se quedó mucho tiempo. Cuando se enteró de que Guthrie estaba hospitalizado en Nueva Jersey a causa de una enfermedad neurológica degenerativa, Dylan vio la oportunidad. Me voy a Nueva York a ver a Woody, les dijo a sus amigos. Y poco después hizo la maleta y se marchó. Hizo dedo hasta Madison, Wisconsin y Chicago, donde por fin encontró quien le llevara hasta Nueva York en enero de 1961. Cuando Dylan llegó a Manhattan en 1961, se vivía el invierno más duro en 17 años que se recordaba en Nueva York. Una de las primeras canciones de Dylan relata la historia del día de su llegada. Se titula Tolkien, New York. El Greenwich Village era el hervidero de la bohemia del país. Durante décadas, sus calles salpicadas de bares y cafés han sido la cuna de artistas rebeldes e inconformistas de Estados Unidos. El Village era una especie de olla burbujeante en la que bullían todo tipo de ideas. El movimiento bitnik había surgido allí. La poesía, las vanguardias y las culturas alternativas estaban naciendo. Influidos por las investigaciones de musicólogos como Harry Smith y Alan Lomax, los músicos de Greenwich Village estudiaban las canciones folk como si en ellas estuviera la clave para comprender su identidad nacional. Llevé a mi tienda de la calle MacDougall un montón de libros eruditos sobre folclore, baladas y canciones de Maine, de Florida, de Utah. Enseguida se convirtió en el centro de información de música folk del barrio. Era el tipo de comunidad que Dylan llevaba ansiando toda su vida. No perdía el tiempo para subirse al escenario en cuanto podía y donde podía, por la tarde y de madrugada sobre todo, cuando los propietarios del Café Waa, del Gaslight o del Commons se arriesgaban a que tocara un desconocido. Dylan no olvidaba su objetivo original. La principal razón para irse a Nueva York era que quería conocer a Woody. Y a los pocos días de llegar a Nueva York, Dylan cogió un autobús al hospital Greystone, un sombrío psiquiátrico situado en Morristown, en Nueva Jersey, donde Guthrie estaba ingresado desde 1959. La enfermedad nerviosa que padecía Guthrie, Corea de Huntington, le imposibilitaba casi por completo para tocar la guitarra y cantar. Sin embargo, Dylan tuvo paciencia con él y volvió al hospital en repetidas ocasiones a tocar para su ídolo. Enseguida, Guthrie empezó a llamar a Dylan el chico y les dijo a otros músicos, sabe cantar, de verdad que sabe. Dylan estaba encantado. Envió una postal a sus amigos de Minneapolis que decía, conozco a Woody, le conozco, he hablado con él, le he visto y he cantado para él. Joder, conozco a Woody. Con el apoyo de Woody, Dylan conoció también al legendario Cisco Houston, a Pete Seeger, a Dave Van Ronck y Ramblin Jack Elliot, otro joven judío de clase media que se había cambiado de nombre hacía una década cuando se obsesionó con Guthrie. Todos aceptaron a Dylan. Estaba muy nervioso. No podía estarse quieto. Le temblaban las rodillas todo el tiempo. Cosas de chavales, ya sabes. Se ven chicos haciendo lo mismo en el metro. No le hacía falta café, te lo aseguro. Tenía carisma y un halo de misterio. Claro que en aquel entonces pensábamos que se había criado en una feria, que era de Nuevo México y que había venido de polizón en un tren de mercancías, pero creo que vino a Nueva York a dedo. Había toda una leyenda en torno a él y la sabía difundir muy bien. Muchos eran escépticos sobre los cambiantes detalles de la vida inventada de Dylan. A veces decía que era huérfano o medio indio. Si se mencionaba a un músico de blues casi desconocido, Dylan afirmaba que había tocado con él, pero solo era el hijo de un vendedor de electrodomésticos de Minnesota. No obstante, lo que hizo que Dylan destacara no era esta elaborada mitología, sino el hecho de que componía, cuando la mayoría de los cantantes folk tocaban canciones apalaches, blues rancheros y melodías vaqueras. Cuando Bobby empezó a escribir canciones, no estaba de moda hacerlo, sino cantar material tradicional, hasta el punto de que había quien componía temas e intentaba hacerlos pasar por canciones folk tradicionales. La mayor parte de las primeras composiciones de Dylan eran blues recitados, un estilo que servía igual de bien para contar ironías que para cantar. El preferido del público era tal Kim Biar Mountain Picnic Massacre Blues. Era una de las actuaciones más divertidas que he visto en mi vida. La razón, como ya he dicho, era su inquietud. Además, había visto muchas pelis de Chaplin y tenía sus típicos manierismos, como quitarse el sombrero de forma compulsiva. Y cuando tamborileaba entre las canciones, era para morirse de risa.